Se va a realizar un importante seminario acá en San Rafael. Es un trabajo conjunto de la Red Local de Salud Mental. Estamos con Patricio y Alejandra, que nos van a contar de qué se trata este seminario. Algo muy importante, ¿no? Hoy por hoy está hablando de salud mental, Patricio. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, la actividad desarrollada por la Universidad del Congreso, acá en la Facultad de Psicología de la sede de San Rafael, está orientada al trabajo interdisciplinario que la Red de Salud Mental de nuestra ciudad desarrolla. Y esta actividad fue, en un principio, ideada por una de las cátedras, ¿sí? Pero la idea, en definitiva, surgió que también fuera que todos participaran, ¿sí? Que fuera toda la comunidad que pudiera participar, que conociera cuáles son el trabajo interdisciplinario de estas instituciones, ¿sí? Y así darse a conocer y, sobre todo, transmitir de que este evento, ¿sí? Es abierto, es gratuito y se hace en la sede de la Universidad del Congreso, acá en San Rafael, en la Facultad de Psicología. Alejandra, bueno, contanos, ¿va a ser este viernes a partir de qué hora y cómo es la modalidad para inscribirse? Bueno, buenos días. Está organizada con una inscripción vía formulario, que está ya en las redes, en el Instagram de la Universidad, sede de San Rafael, lo pueden encontrar. Llenan ese formulario y eso ya queda inscripto. A las 16 horas va a iniciar, bueno, ustedes saben que la sede de la Universidad del Congreso está en el Instituto del Carmen, comandante Salas 339. Así que los invitamos a participar. Creemos que hay un desconocimiento de lo que hace la red de salud mental en San Rafael y creemos que eso va a mejorar también los abordajes de las distintas profesiones, conociendo la realidad que hay en San Rafael en relación a esta red, ¿no? Que creo que es importante. No quiero citarlas porque quizás me pueda olvidar alguna, pero sí, si entran al Instagram van a encontrar el flyer donde se dice qué instituciones van a estar, van a participar. Y lo importante que son todas del área estatal, ya sea del área municipal, provincial o nacional. ¿Está destinado a profesionales y público en general este seminario? Bueno, está destinado principalmente a todos los profesionales del área de salud y a todos que quieran conocer cómo se puede trabajar interdisciplinariamente. Sobre todo, bueno, quienes están en el día a día, que son los profesionales del área de salud mental y otras carreras afines, puedan conocer, por ejemplo, si en algún lugar llega alguna problemática de adicciones o de violencia, cómo se trabaja, cómo es el trabajo. Sobre todo en esta época que la interdisciplinaridad tiene que lograr estar entre nosotros, ¿sí? Tenemos que saber trabajar interdisciplinariamente y sobre todo eso es lo que queremos recalcar con este seminario. Es decir, yo tengo que consultar algo, bueno, saber a qué instituto puedo recurrir, a qué área me tengo que dirigir y también es válido para las mismas instituciones que por ahí no conocen el trabajo de otra institución. Sí, es más que nada para que ese trabajo que cada una de las instituciones realiza sea conocido a la comunidad y entre ellas también puedan intercambiar la manera, la forma más allá que están trabajando interdisciplinariamente, pero es una forma de que puedan darse a conocer, ¿sí? Y en el caso de que alguna problemática, como te decía, pueda llegar a algún punto en particular, se sepa cómo es el manejo para poder resolver esa situación, que esa situación no quede aislada. Eso es el trabajo interdisciplinario. Bueno, ¿algo más que les gustaría aclarar o ampliar? Bueno, simplemente agradecer porque todas estas actividades de extensión que se van realizando en la universidad tienen una gran convocatoria, así que invitarlos especialmente a participar. Es el primer evento que hacemos presencial, que en general hemos estado haciendo todo vía virtual, así que para nosotros también es un desafío organizar algo presencial y con la participación de todos. En general, yo creo que también está abierto a estudiantes que quieran conocer de los últimos años, ellos ya se están preparando para las prácticas profesionales, conocer qué es lo que hay en San Rafael, cómo trabajan, a qué se dedican, cómo lo hacen, cómo lo abordan. Así que yo creo que va a ser una instancia de crecimiento y de aprendizaje para todos.